Donde estés hoy y siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti, si me voy a donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor, solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor.